¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con HFM2. Hoy os traigo un mod, bueno, realmente son tres mods, porque el que lo ha hecho, lo ha hecho en varias partes. Entonces, bueno, vamos a ver hoy a los italianos un mod en el que cambia la arquitectura italiana, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo, pues eso, tal cual es, ¿vale? Sin el mod aplicado ni nada. Decir que el mod es de, bueno, Catbarf, y bueno, comenta que ha intentado, pues, mejorar este blanquecino que dice que tiene los edificios italianos ahora mismo en el mod lo mejor posible, intentando incluso más o menos hacerlo como lo hizo el creador del building set, este de la arquitectura bizantina, que también hay un mod por ahí. Entonces, bueno, a decir que se reemplazan, ¿vale? Cambian casi todos los edificios y los que no cambian en el primer mod ya he hecho el aparte otros, ¿vale? O sea, tenemos los edificios normales y luego tenemos otra descarga, otros mods diferentes para las torres y otro para el castillo, ¿vale? Igualmente en la descripción, como siempre, dejaré, en este caso, los tres enlaces, ¿vale? El de la arquitectura en general, el de las torres y el de los castillos. A decir que es para Steam, entonces, bueno, y que en este caso, pues, hay que tener The Forgotten, ¿no? Porque ya sabéis que los italianos, pues, vinieron en el The Forgotten. Bien, entonces, realmente, pues, si no lo tienes, pues, no te vale la pena. Pero, bueno, acordaros que siempre es importante valorarlo positivamente, ¿vale? El trabajo de los creadores de mods y de campañas, escenarios y tal. Si os gusta el vídeo también podéis dejar un like y suscribiros si es la primera vez que lo veis. Si os gusta o no estáis suscritos aún todavía, me podéis dar vuestro apoyo también. Así que, bueno, estoy enseñando más o menos lo que hay, ¿vale? Ahora mismo, pues, esto es lo que he construido. Estamos en Feudal porque en el anterior mod que vimos, en la alta edad media no cambia nada, ¿vale? No cambia los edificios para nada. Entonces, bueno, esto es con mod, perdón, sin mod. Veréis que con mod no hay muchos cambios tampoco, pero lo que cambian son las torres, ¿vale? Esto es lo que me interesa a lo mejor ver más ahora mismo. Pero, bueno, fijaros bien, ¿vale? En las torres, sobre todo, que cambia bastante. Vale, pues ahí lo tenéis. Me parece que sí que ha cambiado algo. Algo más, ¿no? Puede ser que el cuartel tenga algún cambio, ¿vale? Aquí puede ser, en la zona esta de las paredes. No sé, me ha dado la impresión, ¿vale? No me había fijado del todo bien, 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 pero creo que sí. Bueno, las torres, veis, como han cambiado. Están como un poquito más fuertes, más fortalecidas. Antes parecían como simples columnas, de cuatro columnas la torre. Pero ahora está como ahí, vamos, a tope protegida, con una buena base de piedra, como veis. Y luego aparte, pues, todo esto de madera, ¿vale? Incluso cubriéndose por aquí de madera. Yo te digo, las torres cambian bastante, ¿eh? Eso es lo que más cambia, lo que es en feudal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora castillos normal y corriente, ¿vale? Sin mod, y veremos el cambio luego con el mod. Vale, estamos en castillos. Bueno, aquí sí que va a haber bastantes cambios, porque ya me he dado cuenta. Ya he visto muchos cambios. Bueno, la universidad no cambia, me parece. El molino sí. Esto creo que también un poquito. Las casas cambian bastante, ¿vale? Las torres cambian un montón. Son como... Aquí parecen como si fueran en plan castillo, un poquito más delgadas, ¿vale? Pero sí cambian, ¿eh? Sí que cambian, me acabo de dar cuenta. Incluso el puerto cambia. Estos colores así como sucios, ¿vale? Todo esto cambia bastante, ahora lo veréis. Bueno, van todos muy acelerados, porque es más fácil limpiar todo de esta manera. Y construirlo todo de esta manera. Lo tengo aquí a 8.0. El templo, veréis que me encanta. O sea, me encanta el templo, tío, que han hecho. En serio, el monasterio, vaya. Y el castillo también está muy guapo, ¿eh? Ahora lo veréis. El cambio. Vamos a pasar. Vale, aquí tenéis el cambio. La verdad es que yo veo bastante cambio. Veo como que han metido unos grises. A lo mejor que son bastante más guapos, más parecidos a lo que es la piedra, ¿no? El color piedra, ¿vale? Me gusta. Las torres me encantan, han quedado muy bien. Las ventanas, los detalles. Fijaos en el escudito este que tiene aquí. El verdor que cae por aquí. Está muy guapa la torre, en serio. Más gruesa. La otra parecía como más debilucha, no sé. Me gusta mucho el puerto también. La torrecita que le han puesto aquí. Veis el escudo aquí también. Me encanta, me encanta, en serio. Me encanta. El castillo está muy bien. Me gusta mucho el castillo, mucho. Y el templo, fijaros en el templo, ¿eh? Las columnas estas así. Lo veo como mucho más... Como mucho más realista, ¿vale? Que el otro. No sé, este me parece mucho más realista. Creo que tiene mucho más detalles. Muchos más detalles. Y bueno, las casas, pues bueno, hay un poquito de todo. ¿Vale? Fijaros estas de aquí. Siguen estos corriendo a toda marcha. ¿Veis? Voy a ponerla así, un poquito separada, para que la veáis también. A ver si con suerte no me sale en la misma casa. Y podemos ver diferentes casas. Vale, así mejor. Veis que tiene sus columnitas aquí, su pequeño porche. Está bien, tío. Me encanta, en serio. Fijaos en el molino, el tipo de gris que he dicho antes. El más color piedra, a mi gusto. Incluso el mercado también. Ya te digo, el que no cambia es este. La universidad creo que no cambia nada. No sé si cambiará algo, a lo mejor algún detallito. Y bueno, vamos a ver el imperial. A ver cómo queda la cosa. Y nada, bueno, en imperial realmente no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado ha sido la base. Que sale así con estas... ¿Vale? Con esto en plan así, castillo. Nada más, no ha cambiado nada más. Estos dos edificios no han cambiado. Se han quedado como tal cual. Como vamos, como están en Sill Mod. Pero bueno, igualmente, pues eso, no sé. Me gusta, creo que me gusta más. ¿Vale? El creador ha dicho que va a seguir, o sea, que sigue actualizándolo. ¿Vale? Sigue intentando mejorar muchas cosas. Entonces, bueno, es un mod que eso, que bueno, podemos verlo, quién sabe, más tarde. O con más tiempo. Y ver las mejoras que ha conseguido, pues desde este hasta el próximo que haga. O que mejore. Ya os digo, está bastante bien. Lo único, pues lo que digo, que a lo mejor va por separado. ¿Vale? Tanto el castillo, como las torres, como el resto de edificios. Hay edificios que no han cambiado apenas nada. Apenas. Otros, es lo que digo, ha metido como que mucha más piedra, ¿sabes? Como mucho más color piedra, muchos más detalles. Pero muchos más detalles, vamos, un montón más de detalles. Me gustan más estos, los edificios estos, tal cual como han quedado. De esta manera, que sin el mod, el templo me encanta, ya te digo. Las torres muy guapas. Por cierto, que no las he mejorado. Así que vamos a ver si cambian a torre del homenaje. A ver cómo es la torre del homenaje en este caso. Y bueno, ¿qué pasa, chicos? Estos parados aquí. Venga a trabajar, hombre, mientras que tal. Pero esto, ¿qué es? Pura vagancia. Vale, bueno, mientras esperamos, vamos a darle un poquito más de caña. Que para eso tenemos, aprovechamos esto. Y vamos más rápidos a ver las torres. No, no han cambiado, no han cambiado nada. Pues nada, chicos, ya está. Esto es todo. Ya sabéis que en la descripción voy a dejar los enlaces donde podéis conseguir el mod, donde podéis probarlo, donde podéis jugar con él, tranquilamente. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. Gracias.